En Macará la mayoría de quienes ejercen actividad comercial, desconocen sobre el contenido y en qué consiste la canasta comercial, transfronteriza. Bueno, yo no me he enterado hasta el momento, no tengo mucho conocimiento. Lo que sí aseguran, que esta medida sería muy positiva para levantar económicamente a esta ciudad, la misma que en la actualidad vive momentos muy difíciles por la falta de actividad comercial. No hay ningún tipo de comercio, no hay negocio, nada, trabajo, es bien bajo todo. Sí, eso sí no beneficiaría porque si no el dinero se va hacia el Perú. Yo creo que va a beneficiar no solamente a los pequeños comerciales sino al pueblo entero y por ende a nuestra provincia. Es importantísimo de que se aplique lo más breve posible para poder nosotros ingresar nuestros productos y ejercer nuestro comercio en nuestra frontera. A este criterio se suma también el presidente de la Cámara de Comercio de Macará, Milton Jiménez, quien indica que esta medida no es una solución total a la problemática económica existente. Pero sí es una solución parcial, para lo cual yo creo que poniendo las estrategias, las capacitaciones y las bondades y las facilidades que debe de dar la aduana y comercio exterior, yo creo que será una medida que beneficie a Macará. Para el representante de los comerciantes en Macará, aún no se conoce qué tipo de productos podrán ingresar al país hasta nuestra ciudad con cero aranceles. Yo diría por ejemplo, qué producto, nosotros pedimos 104 productos, de los cuales no sabemos a ciencia cierta, porque recién el miércoles estuvimos con el cómex en la cual se aprobó la canasta. Pero los montos, la frecuencia, los beneficiarios todavía no se determina, porque eso tiene que enviar los técnicos específicamente del comercio exterior, conjuntamente con los de la SENAE. Se aspira que durante esta semana las autoridades correspondientes logren determinar y definir aquello, para que luego se permita la aplicación de esta propuesta. Nosotros en esta semana tenemos que ponernos de acuerdo con la señorita gobernadora y con los señores representantes, precisamente instituciones, para poderla aplicar en forma inmediata. Por lo tanto, luego de aquello, dicen, es necesario que se realice un verdadero proceso de socialización de este proyecto, para que la ciudadanía y los pequeños comerciantes conozcan de aquello y puedan beneficiarse del mismo. Caso contrario, la creación de esta ley no tendría una verdadera razón. Y eso es importantísimo, como usted dice, Milton, socializar el proyecto, hacer conocer, especialmente en la frontera, para que a lo mejor no se pueda identificar la situación de este proyecto. Y como lo decía, evitar esta situación también, que hayan los grandes monopolios que puedan echar al traste este proyecto, que es muy importante para la ciudadanía del Cantón. Para Macará TV, Milton Gómez.